La central nuclear Vladimir Ilyich Lenin o mejor conocida como la central nuclear de Chernobyl fue una central nuclear que el 26 de abril de 1986 sufrió un accidente nuclear que fue el más grave de la historia, pero a pesar del gran desastre debido a la alta demanda de energía eléctrica continuó funcionando hasta el 15 de diciembre del año 2000. Muchas cosas han sucedido desde ese entonces, desde la evacuación de toda Pripyat, la aparición del bosque rojo en toda el área que terminaría siendo sellada de por vida, aún así las autoridades ucranianas habían dejado que turistas con precauciones contra la radiación visitasen la zona de Pripyat, lo cual resultó siendo un fatal error. Y aquí es donde comienza la historia, está sucediendo en estos días en los que todo el mundo está en cuarentena, ahora pon atención porque vas a estar a punto de escucharla. Una serie de incendios forestales que comenzaron a arder dentro de la zona de exclusión de Chernobyl de Ucrania en abril del año 2020. Este incendio fue provocado por un escrupuloso de 27 años, que al ser arrestado confesó que inició una pequeña quema de hojas y madera, esto evolucionó a un incendio que se le salió de las manos. Lo realmente trágico de esto es que el 6 de abril, a consecuencia de estos incendios, los niveles de la radiación eran 16 veces por encima de lo normal. El 11 de abril evacuaron a un pequeño pueblo cerca de la casi abandonada localidad de Polix. En el 13 de abril los incendios forestales se extendieron hasta llegar a tan solo unos kilómetros de la central nuclear de Chernobyl y llegó a las afueras de la abandonada Pripyat. Al día de hoy, más de 300 bomberos luchan para evitar que los incendios lleguen a la central. Pero la situación ya es mucho peor de lo que creen las autoridades ucranianas, con base en imágenes satelitales. Los incendios, a pesar de que fueron apagados, dejaron brazas que volvieron a encenderse. Lo cual hasta el día de hoy es un riesgo no solo para Ucrania, sino para todo el mundo si esto no se controla. Y todo esto es debido a la falta de conciencia del hombre. Ahora si te interesa saber más del tema, no olvides escribírmelo en la caja de comentarios. Espero te haya gustado este vídeo, no olvides darle like y comentar. Suscríbete y por favor compártelo con tus amigos. Nos veremos en un próximo vídeo. Hasta pronto.